El Partido Popular, el mismo que afirma luchar sin descanso contra la corrupción, blinda a la exalcaldesa de Jerez ante la investigación de la Gürtel. El Tribunal Supremo ha abierto esta misma tarde una causa contra María José García Pelayo por un presunto delito continuado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de contratos a empresas de Rafael Correa. Pues bien, para evitar que la exalcaldesa y senadora popular pierda su condición de aforada, cuando en una semana se disuelvan las Cortes, el PP ha decidido nombrarla miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado. Los populares consiguen con este nombramiento que este caso siga siendo investigado por el Tribunal Supremo y no vuelva a la Audiencia Nacional. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del Partido Popular, que está moviendo, que está moviendo, que jugadón, señores. García Pelayo lo ha vuelto a hacer. En una galopada épica se ha escapado por la banda y le ha hecho un quiebre espectacular a la audiencia nacional. ¿Lo veis? Incluso lo más tedioso puede ser divertido cuando alguien lo retransmite. Bueno, menos cuando lo hacen y coaba. Los hechos por los que se investiga García Pelayo se remontan a enero del año 2004, cuando bajo su mandato fueron adjudicados varios contratos para la celebración de eventos en Fitur a tres sociedades de Francisco Correano Rafael. Special Events, Downtown Consulting y Teleanuncio, que realizaron el montaje de un pabellón y espectáculos secuestres y flamencos por valor de 214.027 euros. Estos contratos fueron adjudicados en un concurso que, según el informe que Hacienda remitió en marzo a la Audiencia Nacional, fue amañado para beneficiar a estas empresas. Entre las presuntas irregularidades detectadas, se señala que la documentación confeccionada por las sociedades de Correa para presentarse a los concursos fue elaborada y entregada un mes después de la finalización de los trabajos. Las presuntas irregularidades no acaban ahí. Según se desprende de las investigaciones, los contratos que firmó la alcaldesa de Jerez no se correspondían con la realidad y sus fechas solo intentaban dar una apariencia de legalidad al procedimiento, algo que el intermedio adelantó en diciembre del año pasado. Nuestro programa tuvo acceso a un dossier en el que luego se apoyó la judicatura, que demostraba, basándose en los metadatos, es decir, en el rastro que dejó la documentación presuntamente amañada en el sistema informático del propio ayuntamiento, que la fecha de esos contratos había sido manipulada a posteriori. Así reaccionaba la exalcaldesa de Jerez cuando nuestro compañero Gonzo le preguntaba sobre su responsabilidad en este asunto. ¿Usted puede asegurar que firmó en el mes de enero, antes de celebrarse FITUR, todos los documentos del procedimiento de adjudicación y el propio contrato de adjudicación, los firmó en el mes de enero antes de celebrarse FITUR? Yo le digo que todo el expediente, el expediente completo, con todos los informes, con todas las fechas, todo está en manos de la autoridad judicial. Y será el juez, no usted, ni yo, el que diga si está hecho bien o no está hecho mal, y como usted comprenderá, yo mantengo que lo he hecho bien. Usted me va a decir siempre, le diga yo lo que diga, que está mal hecho. Ya lo veis, la exalcaldesa afirmaba que hiciera lo que hiciera, siempre le íbamos a decir que estaba mal y se equivocaba. Lo de aforarse para ralentizar el proceso lo ha hecho de...